Si hay una manera de apagar todos tus dedos Voy a buscar lo que me vuela, borrando la tristeza Que le pasara a tu espejo, que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Si eres todo lo que quiero ¿De qué le pasara a tu espejo, que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Yo quiero ser como tú, que haces brillar las estrellas Con esa risa que a ti te da pena Pero es tan perfecta que quiero quedarme con ella Y ser como tú, que haces girar el planeta Cuando me besas